Música Música No eres para empezar otra vida si no estás aquí contigo No eres para creer que nada terminó Música No eres para olvidar, todo uno menos y no sonar Ni caer en rendido Si es este mal de tu orgullo Que fue acabando de a poco lo que tuvimos Música A ver si me ayudan todos porque salito no puedo, eh Música No eres para probarte, todo uno menos y cansarte Estás aquí contigo No eres para guardarte, todo uno menos y no sonar Música No eres para guardar, mi tristeza y no pensar Que te necesito Música 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 Música